Una de las sedes, el Mundial 94, se enfrentaron el Bolívar de Bolivia y el FAS del Salvador. Esto fue lo que sucedió en ese partido que comenzó siendo favorable al conjunto boliviano. Marcos Sandy va a abrir el marcador. El veterano Cono iba a ser expulsado. Reacción al equipo salvadoreño alentado por el público. Iba a venir el gol del empate en ese remate. Daniel Dionél Bordón, el autor del tanto para el 1-1. Luego, Marcelo Bausa iba a señalar el segundo gol con ese cabezazo. Y ya, sintiendo el rigor del esfuerzo físico, el Bolívar aflojó. Y con un gol en contra, se cierra el marcador. Ganó el FAS del Salvador por 3-1. Mientras tanto, en el estadio de Miami, en el sur de la Florida, hubo también fútbol internacional. Pero antes, las reacciones, precisamente, del partido de Washington con la victoria del FAS. El Bolívar es un gran equipo. Pienso que se paró bien en la cancha. Pero, lamentablemente, no es un incidente, ¿no? Que son cosas del fútbol. Pero creo que el FAS se supo plantar bien en el campo de juego. Sacamos ventaja. Y, bueno, creo que fue un bonito partido, ¿no? Pero yo creo que con esto va a caer bien para que nosotros estemos con los pies sobre la tierra. Y trabajemos muy bien, en serio. Y tengamos la posibilidad de poder pasar una ronda más. Y las rondas que puedan ser posibles en la Copa Libertadores.